Una batalla que está cruda. Venezuela tiene dos opciones hoy. O se imponen los grupos violentos de la intolerancia, persecución fascista y del odio. Se imponen los grupos terroristas con su violencia, como la que vimos en el ataque al Tribunal Supremo de Justicia, donde gracias a nuestro Dios salvaron su vida a niños, porque las bombas cayeron cerca del maternal que está en el cuidado de niños, porque las bombas cayeron cerca donde un grupo de trabajadores desarrollaba una actividad económica. Solo la mano de Dios impidió una tragedia mayor para Venezuela. Quien hizo eso es un criminal, es un ales, es un alino. Y le pido la colaboración a todo el pueblo de Venezuela, si aún se encuentra en territorio nacional, que el pueblo de Venezuela, al identificarlo, lo capture donde esté este terrorista y criminal. A los consejos comunales, a las UBCH, al pueblo, en colaboración con los cuerpos policiales y de seguridad del Estado. Es un criminal. Y debe ir a la cárcel y pagar. Nunca antes en la historia de nuestro país fue atacado un poder público. Y salieron a aplaudir la derecha. Estamos claros que quieren ellos, ¿verdad? Un golpe de Estado. Imponer una dictadura fascista. Y está claro lo que quiere la gran mayoría del pueblo venezolano, ¿verdad? Queremos la paz con prosperidad, con trabajo, con educación, con respeto a la diversidad. Queremos la paz, con armonía, con respeto al vecino. Paz con amor, paz con igualdad. Y la única forma de obtener esa paz, de abrirle el horizonte en los próximos años, tiene nombre y apellido. Asamblea Nacional Constituyente. A prepararnos para votar. Llueva, truene o relampaguee. Domingo 30 de julio, victoria constituyente, victoria de la paz, victoria del pueblo.